Bueno, fue duro, me sentí bien. La verdad que en todo el año no había jugado 30 minutos y por haber sido la primera vez en esta instancia, la verdad que me sentí muy bien. Ahora no tanto. Ahora sí, estoy cansado y se siente. En el momento, por la adrenalina, por el entusiasmo, por la situación en que estábamos jugando, pasa un poco desapercibido, pero fue un partido durísimo. Y jugar con el sublucionario contra un equipo como ellos, que corre tanto, demanda mucho de bueno.